Nuestros hermanos y hermanas de la península de Yucatán, que en su mayoría son mayas, somos mayas, tienen que ver con dos aspectos que se conjugan en uno solo, que es el tema de la tierra y del territorio. En la tierra y en el territorio vive nuestra lengua, vive nuestra cultura, vive nuestras costumbres, vive nuestras formas de organización, vive nuestras formas de producción. Y si perdemos la tierra, perdemos también toda esta riqueza. Ahí vive nuestra memoria y también vive allí nuestra forma de crear y de recrear la vida. Pensamos que si perdemos el territorio que se está haciendo conquistado, reconquistado por las grandes corporaciones, vamos a perder también todos estos valores que hoy nos quedan y que cuidamos. En esos valores están nuestros montes, nuestra selva, nuestras aguas, pero también nuestras creencias. Y esas creencias se podrían perder si perdemos también esa fe, si perdemos esa lengua, si perdemos esa cultura junto con nuestro territorio. Y como poeta, como maestro, ¿cuál es su mensaje al mundo? Yo quisiera decirle al mundo que por favor nos presten sus ojos, nos presten sus oídos, nos presten su palabra, nos presten su tiempo y traten de mirarnos, traten de hablarnos, traten de escucharnos y traten de mirarnos con respeto y tratando de buscar los canales en donde podamos tumbar los muros que nos separan y tomarnos de la mano para construir mejor la vida. Gracias. Muchas gracias.